Entre pájaros de humo, distrae a los vecinos, en busca del señor de los huertos, en busca del señor de los huertos, en busca de la señora del pecante, la bendición de los huertos, para estar tarde a la vida, en el ojo de la juventud. ¡Gracias! 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 Para el espíritu del guerrero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!